si quieres seguir disfrutando de toda la acción del cine mexicano en cualquier momento y sin censura descarga la aplicación de free tv de tu tienda de aplicaciones favoritas y y y y Oye Raymundo, debemos de tener cuidado con el Fernie, acuérdate que es traicionero el cabrón. Tú no te apures de eso, güacho, si lo hace de pedo, lo chingamos. No, cabrón, acuérdate que en esta vida no hay enemigo pequeño. ¿Qué onda Fernie? ¿Y este morro quién es, güacho? Este morro es el nuevo Xhaka. O sea que de aquí en adelante tengo que hacer tratos con morros sin experiencia. Fíjate bien lo que dices, cabrón. Muchos opinaron lo mismo y ahora están en el infierno. No te tengo miedo, cabrón. Ya déjalo Raymundo, déjalo. No, de todos modos este güey sabe que hará las cosas como nosotros, digamos. ¿O no, cabrón? Sí, eso espero, güacho. Ya, Fernie, vete con la gota. Chingado, ¿cómo se tarda este cabrón? No te apures, hombre. Ya ves cómo se las gasta el caras. Ya no ha de tardar. Buenas. Mira. ¿Cómo te pedas, carajo? No la gaste pedo. ¿Va con mi personalidad? Sí, pero siéntate. Tenemos mucho de qué hablar. Bueno, bueno. Pues a ver. Díganme, ¿de qué se trata todo esto? Ahí el Catrín te explicará. Cruz piensa que es tiempo de que nos unamos para apoderarnos del mercado. ¿Qué es lo que se traen entre manos? A ver, dígame. Pues pensamos que muertos todos nuestros enemigos, será muy fácil apoderarnos de todo, ¿no crees? Pero se les olvida algo. Que el nieto de Rogelio es el heredero de la plaza. Ese morro y su primo están muy verdes y será fácil sacarlos de la jugada. ¿Y qué si tiene el apoyo del güey ese y su gente? ¿Del guacho, dices? Sí, ese mero. Pues precisamente por eso queremos unirnos. Le ponemos en la madre al guacho y a su gente y a mil más se hace falta. Suena bien, me gusta. Sabía que al escuchar mi propuesta aceptaría. Entonces contamos contigo. Claro que sí, estoy al 100. Salud. Salud. Ey, primo. ¿Qué, ya nos echamos otra cerveza o qué onda, cabrón? Te estoy hablando, cabrón. Ey, ¿eh? ¿Qué pedo, güey? ¿Otra cerveza o qué onda? Hola. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Y ustedes vienen? ¿Mueven las morretas? Ah, carajo. Rubina. Oye, están bien buenos, ¿eh? Vamos a dar una vuelta. Sale, güey. ¿Puedes ir por el aceite y el frijol, por favor? Ah, ok. ¿Cómo ha estado? Muy bien. ¿Y ustedes? Pues ya sabe, por lo mismo. No, no. Vamos a darle la puerta. No, esas no. ¿No ves que el Ica no me dio para más? Ay, hermanita, es que ando en mis días y no tengo. Jorge. ¿Cuánto le dejo? Cinco pesos. A ver, tome. Gracias. Hasta luego, doña Tere. Bye. Bueno, amigo Cruz, dígame. Ah, ok, entiendo. Me esperé perfecto. Mañana por la mañana pago su taza. Sí, buenas noches. Igualmente. Muchachos, agárrenle y avéntelo a la pozoleira. Oh. ¿Qué, güey? ¿Tran mis billetes? No soy mundo. Le pago al guacho, no a ti. El dueño de la plaza soy yo, no el guacho. O sea, sereno. Me viene a pagar guacho, no a ti. ¡Quietos, cabrones! O aquí nos cargan la chingada todos. No te tengo miedo, cabrón. Baja tu arma, Raimundo. ¡Que la bajes, cabrón! De nada te servirá proteger a este cabrón. Mañana lo estarán velando. No seas imbécil. Ese morro es buena leche. Guacho, me enteré que chingaron a una de tu gente. En una de sus bodegas. ¿Qué estás diciendo? Sí, güey. ¿Es cierto eso, guacho? Así es, Raimundo. Un francotirador se lo echó. Vámonos, cabrón. ¡Vámonos, Raimundo! ¡Súbilo, tonto! ¡Pinche, guacho! Al final de cuentas, eres un pinche traidor. Vámonos. Vámonos. ¡Vámonos, Raimundo! ¡Vámonos! ¿Ya ven, pendejos? ¿Quién es el patrón? Yo no soy gato de ningún cabrón. Espero que me hagan el cargo de tragar el pinche par de golfas que traiga un putero de hambre. Sí, mijo. Ahorita guardamos frijoles y huevito. ¿Qué? ¿Es lo único que hay? Es para lo único que nos dejas, rica. No, ya estoy hasta la madre de tragar frijoles y huevos todos los putos días. ¿Qué nos da para más? ¿Qué te pasa, pendejo? No, ni te me echas, pendeja, que ya estoy enfada de estarte manteniendo también. ¡Pinche, guacho! Sabía que me iba a traicionar. Pero ¿cómo fui tan pendejo para haber confiado en él? Ya, tranquilo. Mejor vamos pensando en mañana. Recuerda que tenemos una entrega y es la más importante. Puro palante, Raimundo. Ese guacho no tiene ni quien lo siga. ¡Primo! ¡Primo! Quédate a ver quién es. ¡Primo! Necesitamos gente. El guacho no es enemigo pequeño. Recuerda que conoce a todos mis contactos. No me extrañaría nada que intentara bajarnos. Yo me cargo de la gente. ¿Ok, primo? Eso espero. Este cabrón dice que te conoce. Acá. ¡Pinche abacate! ¡Siéntate, cabrón! Mi primo, güey. ¿Qué onda, primo? ¿Cómo está? Bien. ¿Qué te trae por acá? Pues me han dicho que te he ido muy bien. Quiero ver si me das chamba. Pues las cosas no andan muy bien por aquí, pero... Pues vamos a ver en qué te acomodamos. Gracias, primo. ¿Cómo ves, tuerto? Pues con un ojo, cabrón. Ah, pinche vato, mi amor. Bienvenido a casa. Gracias, primo. Comandante, ¿quién cree que se haya echado los cinco marquitos de anoche? No lo sé. De lo único que estoy seguro es que vamos a tener mucho trabajo. Bueno. ¿Estás seguro, Caníbal? ¿Y Raimundo Hernández va a estar ahí? Muy bien, Caníbal. Gracias por el pitazo. Por lo que escucho, ya nos llegó la chamba. Así parece, parejita. Es el caníbal que... Raimundo y su gente van a hacer una entrega en el cañón del diablo. Pues hay que cayerles, comandante. Ya está. Ya estoy hasta la madre de pagarle plaza. A un pinche morro. ¿Y qué piensas hacer, amigo Cruz? Ya saben que estamos a cien para chingar a ese morro. Caballeros, no se les olvide que ese morro tiene el apoyo del guacho y su principal lugar teniente. Ese es el problema. Norteño, abre el portón. Buenas, señores. ¿Qué pasó, cabrón? ¿Por qué tanta violencia? No te preocupes, que al cabo seré breve. Pues tú dirás. ¿Qué te trae por estos rumbos? ¿Quieren a Raimundo en charola de plata? ¿No crees, pendejo? O que no sabemos que eres su principal gato. No vuelvas a decir esa prendecada, hijo de la chingada. Si Raimundo está solo, es porque yo así lo decidí. ¿Ustedes qué cabrones? ¿Están conmigo o están con él? Yo estoy contigo, pero no se te olvide que nosotros somos los jefes de este lado y no vendrás a imponer tus leyes, porque aquí sí te mueres, cabrón. ¡Quietos, cabrones! Por esta vez jugaremos tu juego, guacho. Nada más te advierto que si me vuelven a apuntar tus hombres, serás hombre muerto. Siempre hay una primera vez, vaquerito. Claro, yo estoy contigo. Seremos los dueños de la plaza. Muy bien, hoy le daremos el primer golpe a Raimundo. El comandante Alexander se encargará de arruinarle una de sus mejores entregas. En eso quedamos. Vámonos. No está bien, ¿puedo usar tu teléfono? Con mucho gusto, ahí está disponible. Bien, gracias. ¡Gracias! 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 Hola. ¿Interrumpo? No. ¿Te acuerdas de mí? Ajá. Me llamo Raimundo. ¿Qué te pasó? Es que mi novio me pegó. Pinche canalla. Pero, ¿puedo saber tu nombre? Sí, me llamo Mónica. Y disculpa, pero me tengo que ir. No, 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 no. Espera. ¿Sabes? Desde que te vi me gustas mucho. Y te quiero para mí. No, no. ¿Qué es? ¿Dónde está, cabrón? Pinche putito. ¿Qué? Yo voy a lo cariño. ¿Más damos la de 50, no, cabrón? Ahí te va, vale, don. ¿Qué pasó, caníbal? ¿Cómo va el negocio? ¿Qué pasó, cabrón? Si me doy cuenta que el pitazo que me diste es falso, te refundo en la cárcel. ¿Cómo cree, comandante? Si yo estoy en deuda con usted, porque me deja calar. Esto espero, caníbal. Si no, ya sabes la que te espera en la pinta. Por esta que le estoy diciendo la politita neta. Es más, si me suelta le diría algo que usted no sabe. Habla claro. Y más vale que sea algo bueno. Estoy seguro de que usted no sabe que el guacho traicionó a Raimundo Hernández. ¿Verdad? ¿Raimundo está solo? El guacho le tumbó a cinco de sus hombres a Raimundo. Y ahora anda como león enjaulado. Entiendo. Solamente el guacho pudo haber matado a esa gente. Pues si era todo, yo me voy. Ándale pues, cabrón. Pero pare, breja. ¿Y el guacho? Ese perro ya no trabaja conmigo. Pues muy su pedo. Negocios son negocios. ¿Tú es la merca? Afirmativo. ¿Tú traes mis billetes? Claro, después de la prueba. ¿De qué hablas, cabrón? Si eres una merca de siempre. Así es, amigo. Tranquilos, muchachos. Están en todo su derecho. Te lo pueden acompar. Claro. Yo no vendo chingaderas. Con gusto hacer negocios contigo. ¿Y mi feria? Suele la feria, güey. ¿Y mi haría? ¡Una chen, cabrón! ¡Ni deje, chen! ¡Mara, cabrón! ¡Cacapé! ¡Pare! ¡Pare! ¡Pareja! ¡Ve por él! ¡Dia espato, comandante! ¡Contenta, cabrón! ¡Apuerte, pistachón! ¡La mega digita lista! ¡Ven, cabrón! ¡Ven! ¡Ven! El jefe quiere hablar contigo, cabrón. Conche, Raimundo. ¿Ahora quién es el jefe, cabrón? Tu hijo de la chingada. Serás el ejemplo de lo que les pasará a todos los quejánicos, Raimundo. ¡Llévatelo! ¡Ven, cabrón! ¡Muébete! No manches. Esa vieja es bien mala, ¿verdad? Si no inventes. Mira, cabrón. Más vale que tengamos una fiesta en paz. Hay que trabajar juntos. ¿Por qué lo apagas, mensa, si lo estoy viendo? Es que tengo que contarte algo. Ay, mire al muchacho del carro. Está bien guapo. Ay, cuéntame qué pasó. Pues me dijo que se llama Raimundo y se preocupó por el golpe que me dio el rica. ¿De verdad? ¿Qué pasó? Pues me dijo que le gustaba. ¿Tú crees? Ay, hermanita. Es que tú eres bien linda. Y ese idiota del rica es el que no te merece. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te pones así? Pues es que qué importa que le guste a Raimundo. El rica nunca me va a dejar en paz. Ay, hermanita. Estoy seguro que el pinche guacho me mandó a esos policías. Además, hay otra cosa. Puta madre, ¿qué más ahora? El pinche guacho llegó a la casa del Soler y se llevó los 30 kilos que teníamos el hijo de la chingada. ¡Chingada madre! ¡Ese cabrón ya me tiene hasta la madre! ¡Tenemos que darle la madre! Pues va a estar medio cabrón porque dicen que se acaba de unir con el Cruz y el norteño. ¡Ese cabrón no sabe de alianzas! Estoy seguro que va a esperar la primera oportunidad para chingarse a los tres juntos. Ojalá que les den la madre, cabrón. Bueno, primo. Me voy a descansar a mi casa. Mañana te miro, carajo. Espérense. Hoy en la noche nos vamos a aventar un jalecito los tres juntos. Los quiero al 100 y con discreción. Ok, primo. Ya está. Bien, primo. Y ya, tranquilo, cabrón. Ya, arrájense. Puras putas pérdidas, güey. Bueno, Martito, ¿qué le va a pasar? Señor, por favor, despeje el área. Gracias. Otra vez con sus pinches arrecaditos. Así es, comandante. El forense no tarda en llegar. Bueno, pues hay que ir a celebrar el decomiso que le hicimos a Raymundo. Es cuatro. Bueno, que el forense sea a cargo del fiambre este. Buencho, ya terminé lo del cargamento. Está bien. Está bien. Venga, ayúdanos. ¿Y usted lo que les ordené? Sí. Lo matamos donde nos dijiste. Y mañana aparecerán todos los periódicos. Ah. Ya el mundo está acabado. Usted es la muy señor de esta plaza. ¿Y qué, guacho? ¿No compartirás el botín con Don Cruz? ¿Y los demás? No. Si les dije que trabajaría con ellos, fue solo para que no lo hicieran de pedo por los bajones que les hemos dado. Sí, pero ¿qué pasará cuando la gente se entere de todo lo que estás haciendo? Me vale madre. Recuerda, Colima, que conmigo nadie puede. Ya sabes de la llegada del hijo de Don Antonio Chávez. ¿Qué? Sí. Se llama Emilio Chávez. Se dice que llegó de Sinaloa. Y viene con todo. Ah, cabrón. Eso yo no lo sabía. Pero si vengan miles, seré el amo y señor de este territorio. Va la gente de Tijuana. Se escuchan nuevos cuernos. La raza ya está traumada. Todo por los carteles que se pelean la plaza. ¿Están los joyotes? ¿Quién pregunta? Se llama Emilio Chávez. Anda buscando a Ramón Hernández. ¿Para qué o qué pedo? Mira, compadre. Eso. Que se le valga madre. Déjale este número. Y que se comunique conmigo. Vamos. ¿Estamos? Mucho. ¡Quietos cabrones! ¡A todos, cabrón! Te dije que te quería para mí. ¡Vamos! ¡Vente! ¡Idiota! ¡Hombre! ¡Manguera! Baimundo, traemos un mensaje para ti. Cabrón. ¿Y esto qué es? Es el teléfono de un tal Emilio Chávez, patrón. Que te comunicaras lo más pronto posible con él. Préstame tu teléfono acá. Ay, carajo. No sé, pero... me suena ese apellido. A mí también. Sí, bueno. Sí, bueno. Habla Raimundo Hernández. ¿Y qué es lo que quieres de mí? ¿Cómo sé que esto no es una trampa del guacho? No, no, no. No soy ningún cobarde, amigo. Solo es precaución. Muy bien. Ahí estaré. ¿Quién era, primo? El hijo de Antonio Chávez. ¿Y qué quedaría este cabrón? Pues eso es lo que vamos a averiguar, primo. Hola, muchachas. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señoritos. ¿Gustan algo de comer? No. No. Más bien quisiéramos tomar un baño. Pero esta es la única ropa que tenemos. Ah, por eso no se preocupen. Aquí mi compa el Joe las va a llevar a que se compren algo bien bonito. No hay algo como usted mande el patrón. No hay paz, cabrón. Vámonos plebes. ¿Y te las encargo? Tú, coyote, dile a Alberto que ya deje de hacerse güey, que nos acompañe. Como diga, Raimundo. Bueno. Pues nosotros vámonos, ¿no? Ya está tarde. Está un peligro. Tu celular. Ay, carajo. Salud. Órale, Alexander. A mí se me hace que ya flechaste esa mujer. ¿Tú crees, Rita? Claro que sí. Mira cómo te observa. Deberías levantarte e ir a saludarla. Yo pienso que mi vieja tiene razón, comandante. Sí. Ahí voy. Ya flechó. Buenas noches, señorita. Buenas noches. ¿Me puedo sentar? Voy al tocador, Tania. Enseguida vuelvo. Gracias. Mucho gusto. Me llamo Alexander. Mucho gusto. Yo soy Tania. Bonito nombre. Gracias. ¿Eres de aquí? Ah, bueno. Aquí vivo. Pero soy de Los Ángeles. Ah, qué bien. ¿Y qué vas a hacer esta noche? Mmm, nada en especial. Bueno, los días pasan y pasan. Y el guacho nada que se reporta. Esto se está saliendo de control. Eso veo. Creo que el guacho no tiene intención de compartir. Como quien dice, está trabajando nuestros terrenos. Pues tenemos que acabar con él a como dé lugar. A eso me refería. El Aza es un gatillero muy certero. Que trabajando junto con el Catrín, se chingan al guacho. Me parece muy bien. Pues hagámoslo. Primo, ¿cómo se empezó a quedarme allá afuera por si ocupamos algo? El Cinco. El de ustedes es Emilio Chávez. Así que tú eres el famoso Ramón Hernández. Pues, lo de famoso no sé si sea cierto. Pero sí. Efectivamente. Yo soy Raimundo. ¿Qué es lo que quieren conmigo? Tu abuelo me ha mandado. Quiero que un amo fuerte. ¿Tu abuelo? ¿Es una broma o qué? No, para nada. Lo dijo que últimamente has tenido algunos problemas con el guacho, ¿no? Vaya. Sí que corren rápido los chismes. Sí. Sí. He tenido algunas broncas con ese cabrón. Bueno, ¿y este güey quién es? No, no, que todo no es un güey, mi compa. Trabaja para mí. Soy el Roque. El mismo que se salvó de las balas del guacho. Vaya. Bueno, caballeros, disculpen mi ignorancia, pero sigo sin entender la situación. Muy fácil. Tu abuelo nos pidió que hiciéramos una alianza. Entre ustedes dos y con mi ayuda, le podemos darle la madre al guacho. Yo estaré supervisando todo. Bueno, siendo así, las órdenes de arriba no se discuten. Pero desde ahorita les advierto, no me gustan las traiciones. Por eso estamos aquí. ¿Te invitamos a algo? Claro, ¿por qué no? Temo tirarles algo, lo mejorcito que tengamos. Claro. Y en nuestra especialidad, señores, con gusto. ¿Qué huele, canibal? ¿Te rompimos algo? Ni él, comandante. Nada más venimos a ver si tienes algo de nuevo. Pues si hay algo, comandante. Oye, a las cuatro de la tarde, el guacho le venderá merca a unos chicanos. Y será por el segundo acceso a playas. ¡Acceso, pendejo! Mira nada más cómo te está dejando esa madre. Muy bien, caníbal. Eso era todo. Síguele echando ganas. ¿Cómo ves a ese soplón? Así que ese pinche perro es el que le está dando todos los pitazos al pinche comandante. ¿Quieres que vayamos por él? No. Primero vamos a hacer los negocios con los chicanos. Y después vienen por él. Está bien, guacho. ¿Y tú, Roque? ¿Tienes experiencia en este jale? ¿Tú crees, muchacho, que si no la tuviera, tu abuelo me hubiera recomendado? Sí, aquí el Roque es el único que se puede chingar en el guacho. Además, tiene un haz bajo la manga. Cabrón. ¿Y eso? Yo te puedo asegurar que no sabías que el guacho tiene un plebe. ¿Ese perro tiene familia? Así es. Tuvo nada más un hijo porque la pinche vieja la mataron. Actualmente, al plebe lo tiene en una casa de seguridad. Debemos de tener a ese muchacho con nosotros. Hay que pegarle donde más le duele. Aquí el Roque se engarraza esa misma noche. Perfecto. Me parece muy bien. Cuatro. Ay, Alexander. Me preocupa mucho tu trabajo. Cuídate mucho. Sí, preciosa. En un rato más tendremos un operativo, pero... Ya sabes. Cosa de todos los días. Pues sí, pero esos operativos son muy peligrosos. Que Dios te acompañe. Bueno. Te prometo que si regresas vivito y coleando, no solo será un beso, sino el paquete completo. Adelante, 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 adelante. Estaré bien. Ok, mi amor. En la noche voy a tu casa. Vámonos, comandante. Ok, Tania, pues. Nos vemos a la noche. Adiós. Adelante, adelante, adelante. Día cinco con el guacho. Esto no me gusta ni madre. Güero. Colima. Cada uno por un lado. Y tú Pitbull, no te cerques mucho el camión. Márate, Cate. Ahora sí, pincheaz. Ya te cargó la chingada, cabrón. Tranquilo, güero. El guacho lo quiere vivo. Allá tengo algatrín. ¡Quietos, policía! ¡Párate, cabrón! ¡Párate! ¡Quietos, cabrones! ¡No se muevan! ¡Párate! ¡No me déjenlo! ¡Súbelo! ¡Quietos, pinche, güerito! ¡Manos a la cabeza! ¡Párate! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Otra vez se nos peló el guacho, comandante! ¡Párate! ¡Párate! ¡Ya está, amigo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Rápido, hijo de tu puta madre! ¡Adios! ¡Párate! ¡Otra vez sonó! ¡Muyo! ¡Bueno, viejo de tu puta madre! ¡Muyo! 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 ¿A dónde vamos? Ahí es, chico. ¡Aguanta! ¡Cállate! ¡No! Ahí está tu encargo, Raimundo. Tranquila, no pasa nada. Bien hecho, Roque. Trabajas rápido. Tuerto, marren bien ese cabrón. Sí, Raimundo, no te preocupes. Ya sabemos qué hacer. Roque, ¿y qué pasó con el pinche plebe con el hijo del guacho? Ese es el que sigue, mi compa. Yo tengo localizado ese pinche mocoso, no se preocupe. Perfecto. Joe, acompáñalos. Está bien, patrón. Bien. Eso es, güey. ¡Fíjense, cabrónes! ¡Tómese! Tivo, mata a este par de pendejos. ¿Qué pasó, Miguel Ibarra? ¿Con qué ande dos y con suelto, cabrón? Señor, yo soy de fiar. A ver, ven pa'cá, cabrón. ¡Muévete, cabrón! ¿Qué qué va a hacer, señor? Vida, hijo de la chingada. ¿Por qué me pusiste el dedo con el comandante, pendejo? ¿Qué le dijiste? ¿Sabes lo que se les hace a un cabrón como tú? ¿Sí sabes? No, no sabes, imbécil. ¡Pibul! ¡Alarme a este cabrón! ¡Vámonos! Hola. ¿Qué pasó? ¿Puedo pasar? Claro, adelante. ¿Qué pasó, mi amor? Nada. Solo que estaba sola y tenía ganas de verte. ¿Puedo pasar la noche aquí? Por supuesto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amigo Cruz, tengo un grupo de gatillero listo para mañana. Me parece bien. Mañana temprano le ajustaremos cuenta al pinche guacho. ¿Y el cara no se ha salido nada de él? Nada, compa. Ni del Catrín, ni del A. Eso ya me huele mal. Del A ni te apures. Ese cabrón es un nombre de acción. Pero el cara no contesta el celular. ¿Crees que el guacho tenga algo que ver? No creo, pero si es así, mañana sabrá que con nosotros no se juega. Oye, preciosa, ¿y tu hermana? Se la llevaron a cenar a tus primos. Ay, estos cabrones. A ver si no se pelean por ella. A los dos les gusta. Lástima que Jenny no piense lo mismo. ¿Por qué lo dice, corazón? Porque a Jenny le gusta a Emilio. Mita madre. Para acabarla de chingar. Si de por sí aquellos dos no lo tragan para nada, ahora con esto menos. Pienso lo mismo. Claro. A mí el que me gusta eres tú. Perfecto, Roque. No cabe duda que Emilio tenía razón. ¿Eres un gran teniente? Lástima del niño. Su cruz es ser hijo de quien es. Así es. Ese perro no respeta nada. ¿Por qué tendríamos que hacerlo nosotros, verdad? Tienes razón. Llévalo con el caras. Lo amarras bien, güey. No se te vayas, compadre. ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer con ese niño? Eso es algo que no te puedo contar. Lo único que debes de saber es que ese niño es mi seguro de vida. Y la desgracia de un traidor. Es que no quiero que te pase nada, malo. Y no me va a pasar nada. Solo estoy peleando por algo que es mío. Mira, hijo de la chingada, si te dejé vivo, fue nada más para que vayas y le digas a tus patrones que si le tocan un solo pelo, amigo, se los va a llevar la chingada a todos. Y ahora, ¡lárgate! ¡Lárgate! Adelante. Para que el proceso sea 10-20 con prestación al huecho. Benjamín Hernández está en un billar completamente solo. 4. 10-4. ¡Lárgate! 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 ¿Qué dice el caras que quiere hablar contigo? ¿Qué? ¿Para negociar? Ok. Vamos a ver qué quiere ese cabrón. Muy bonito, cabrón. ¿Me quedó dormido, güey? ¿Qué pedo? Ya veo. Levántese, güey. Véjame acá. ¡Cállese! ¿Qué es lo que quieres? Espero que seas breve. Tengo el torto esperándome allá afuera. Déjame ir. Y te digo quién comenzó todo este pedo contra ti. Ay, cabrón. ¿Me crees tan pendejo? Para no darme cuenta que fue el guacho el que se puso a disposición de ustedes. Cruz y el tejano fue quien comenzó toda esta bronca. Querían tu cabeza. Y la del guacho también. Vaya. ¿Estás hablando en serio? Sí, Raimundo. Si me dejas ir. Te prometo que no le diré nada. Sí, ¿cómo no? ¡Ramundo! 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 Habla, ¿qué te pasó? Te traigo un recado del guacho. Dice que si le tocas un solo pelo a su hijo, te va a cortar la cabeza así como lo hizo con el as. ¿Qué estás diciendo? Eso. El guacho se echó al as y por poquito me corta la cabeza a mí también. A chingar el guacho nunca dijo que tenía un hijo. Lo más seguro es que lo tenga Raimundo, al mocoso. Eso creo. Pero hay que estar listo porque el guacho de un momento a otro no puede caer. Está bien, vámonos. ¡Muévete, cabrón! ¡Muévete, chingón! ¡Muévete! 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 ¡Vámonos! ¿Tienes frío? Sí, un poquito. A ver, aquí. Entra el calor. Gracias. Pero dime, ¿por qué no pudiste dormir? Es que estoy preocupada. Ya es tarde y mi hermana no ha llegado de cenar. Con lo cabrón que son aquel par. ¿Quién quite y hoy hacen un sango y show un trío? Ese es baboso. Mi hermana no es así. ¿Qué te pasa? Oye, bueno, si tú lo dices, ok. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Tú me tienes que dar un besototototote si no quieres que me agüite contigo. Oh, y a ver, ¿así? ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Botéame a este cabrón! ¡Ari, hijo de la madre! ¡Muévete! ¡Dame la lata! ¡Date, hijo de la madre! ¡Date, hijo de la madre! ¡Tienes tres horas, hijo de tu pinche madre! Para traerme a mi hijo. Bueno. No, no te preocupes, pareja, ni es tan tarde. ¿Qué pasó? Ah, sí, se me he olvidado. Mañana a primera hora nos vemos ahí, ¿sale? Mándale, pues. Gracias, pareja, que descanses. Mañana. Ay, ¿qué horas son estas de llamar? ¿Quién era? Castañeda, es que me hablaba para avisarme que mañana tenemos la junta con los del asiedo. Vienen del DF. Guau. ¿Y exactamente a qué vienen esos agentes? Pues, según ellos, vienen a supervisar mi trabajo, pero yo estoy seguro que vienen por Raimundo, ¿cómo se pediste a este amigo? Martínez, ¿no? Hernández, Raimundo Hernández, ya estoy todo dormido. Guau. Ojalá. Ojalá. Y aprendan a esos mañosos una vez. Estamos trabajando en ello, mi amor. Bueno. ¿Qué te parece si mientras tanto tú y yo trabajamos pero en otra cosita? Bueno. ¿Qué te parece si mientras tanto tú y yo trabajamos pero en otra cosita? No, 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 no. ¿Qué te parece si estás vivo? ¡Desártame, por favor! ¿Qué cochinero hicimos? ¿Cómo está esa madre? Está quedando chingona, mira cómo quedaste el ladrón. Sí, está bien trabado el güey. Córtala bien, muchachos. Hay que hacerla vendida. Tranquilo, güey. Al rato sí hace. ¿Qué chingados pasó, Martín? No le chingados está Jennifer. El guacho nos secuestró. ¿Y quién es Jennifer? Tenemos tres horas para entregarle a su hijo. ¿Qué estás diciendo estúpido? ¿Dónde está mi hermana? ¡Habla! ¡Por favor! Tranquila, Mónica. Ahora tranquila, ¿ok? ¿Qué? ¡Que te largues! Tú, Coyote. Ven y búscame al Roque. Enseguida. Saludos. ¿Qué pasa, güey? Martín. ¿Ves cómo llegó? ¿Ves cómo llegó? Solo decirte que es hombre muerto, cabrón. Ve y échale un ojo, cabrón. Voy a ver qué puedo hacer, ¿está bien? Está bien, pero ya. Vete, cuídate. Guacho. Ya pasaron las tres horas. Y nada de tu hijo. Nada, madre. Colima, ve por esa pinche vieja. Sí, guacho. Esa pinche perra pagará los platos rotos. ¡Gacho! ¡Traigo a esta pinche vieja! ¿Y la tienes? No, no, por favor. ¡Váste, chica, dígame! ¡Yo no hice nada! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No le vienes hasta el mal, mamacita. ¡No, no, no, no! ¡Apúrate, guacho! Que después sigo yo. ¡No, no, no! ¡Sal, pinche guacho! ¡Qué chingado está pasando allá afuera! ¡Colima! ¡Váyanme a ver qué chingado pasa afuera! ¡Váyanme! ¡Te desespero! ¡Ay, Diosito, por favor, ayúdame! ¡Guacho! ¡Da la cara, cabrón! Creías que podías matarme, pero ya ves que no. Para matarme a mí, se necesitan más de 100 hombres, pendejo. ¿Más de 100 hombres? ¿Con el Roque basta? El Roque está muerto, imbécil. ¡Yo mismo lo maté! ¿Eso crees? Ese cabrón... viene por ti. ¡Mórete en el infierno, imbécil! ¡Patrón, se escapó la vieja! ¡Atrás al estúpido! Sáquenme esta basura de aquí. Y háganle lo mismo que al otro. Te prometo que pronto traerá a tu hermana de regreso. Es una promesa. ¿Qué pasa? ¿Hay noticias de Benjamín? Sí, mi compa. ¡Shh! Ahí está el Roque abajo y trajo a Jennifer Cumbia. Ahí está en la sala. Muy bien, pues vamos. ¡Patrón! La vieja se me escapó. Eres un imbécil, estúpido. ¿Cómo que se te escapó? Es que el Roque me salió al paso, patrón. ¡Cala madre! Ay, cálmate, muchacha. Cálmate, por favor. Yo sé que has sido muy duro por lo que pasaste. Ya pasó lo peor. ¿Qué te ofrezco? ¿Un poco de agua? Sí, por favor. Tengo mucha sed. Sí, sí, está bien. Cálmate. ¡Coyote! ¡Coyote! ¡Coyote un poco de agua! Enseguida. Ya, estás a salvo. Despacio. Despacito. Ya, mija, todo está bien. Ya, mija, todo está bien. ¿Y Benjamín? Compadre, Benja, la última vez que lo vi estaba metiendo un pinche broncón. ¡Pendejo! Siempre haciendo lo que él quiere. ¿Por qué no se da cuenta que aquí yo soy el patrón? ¿Eh? Ya me tienes para la madre. Ya, ya, cálmate. ¿Cómo quieres que me calme? Es mi sangre, güey. Yo sé qué es tu sangre. Cálmate. ¿Qué resuelves con eso, cabrón? Pendejo, la neta. Hay cosas más importantes que tenemos que resolver. A ver, tómalo por el lado positivo. ¿Qué te refieres con eso, güey? Ya, ya. Gale, Benja, lo bueno es que tenemos al pinche del guacho. ¿Ves? ¿Qué más quieres? Ay, pues, ¿hicieron algo? Estás muy alterado, cabrón. Lo mejor que podemos hacer es ir a descansar. Mañana tenemos un día muy pesado. Una entrega muy grande. Tienes razón. Me paso a Jennifer a descansar. Tienes que calmarte, Raimundo. No vas a llegar a viejo, cabrón. Vale, madre. Se trata de Martín Hernández. ¿Qué? ¿El primo de Raimundo? Así es, comandante. Ya viene el seméfo para recoger el cuerpo. Esto no me cuadra nada. Raimundo empezará con más ejecuciones. Y tendremos más trabajo, comandante. Sí, eso ni lo dudes. Bueno, vamos a dejar que el seméfo se haga cargo. Acuérdate que tenemos la junta con los agentes del asiedo. Ya es cuatro, comandante. El Roque no nos va a encargar de cobrar lo de las cuotas. Y más al rato, te alcanzamos para ver de lo de la entrega grande. Muy bien. Solo recuerda que le tienes que cobrar la plaza a Cruz y al norteño. No te preocupes, acabo. Aquí es mi compa, Roque. Tienes muchas ganas de saludarlo. Sí. ¿En serio? Claro. Son viejos amigos míos. ¿Qué crees? Me imagino. Oye, otra cosa. Encontraron el cuerpo del Benja colgado en un puente, güey. ¡Pinche, macho! Quiero muerto a ese cabrón. Tranquilo, muchacho. ¡Tanquilo, madre! ¡Lo quiero muerto! Me aseguro que le voy a partir su madre a ese cabrón. Lister. Y ya está. Lister. Bien, señores, les voy a presentar a mi amigo Dalí, el mejor gatillero del sur que de hoy en adelante trabajará para nosotros. Bienvenido, compa. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, mi guacho, cuando quieras empezamos. Trae prisa este cabrón. Mucha prisa. Pues bien, muchachos, hoy es el día que Raimundo cobra las cuotas. Les vamos a ganar con el servidor del cabrón. ¿Qué les parece? Muy bien. Vamos, compa. La vas a ocupar. Gracias, compa. ¡Óbrate! ¡Quietos, cabrones! ¡Quietos, cabrón! ¡Quietos! Buenas. Me dijeron que me estaba esperando. Es usted el agente Medrano. Efectivamente, comandante. Pues me siento, por favor. Y la capucha, ¿a qué se debe? Todos los agentes del asiedo nos manejamos de esta forma. Es por seguridad. Comandante, creo que ya está enterado el porqué de mi visita. Pues fíjese que no. Dígame qué es lo que lo trae por aquí. No nos hagamos tontos, comandante. Usted debe de saber que estoy aquí porque usted no puede con el paquete. Bájele de tono, amigo. Que aquí es mi jurisdicción. Comandante, vengo. Por Raimundo y Benjamín Hernández. Pues será por Raimundo. Y eso lo dudo. Porque Benjamín ya está muerto. ¿Usted sabe quién es Emilio Chávez? No. ¿Quién es ese malandro? Ese hombre maneja una de las células del cártel de Tierra Blanca. ¿Tierra Blanca? No tenemos ninguna evidencia contra ese grupo. Pero yo sí, comandante. Tengo información de que Emilio Chávez y Raimundo Hernández están operando un conjunto en esta zona, ayudados por uno de sus principales lugartenientes, apodado El Roque. pieza clave en esta organización. Pues siendo así, agente, cuente con mi apoyo en esta misión. Eso espero, comandante. Eso espero. ¡Flaco! ¿Eh? ¿Tenía un poracota, güey? Ya no lo busques, cabrón. Piché, blaco, ya la madre está muerto, güey. ¡Puta madre, güey! A ver, es una mamada del guacho, siempre hable con su chingadera. ¡Vamos! ¿Sí? ¿Y cómo puedo saber que el pitazo es bueno? ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Qué pasa, comandante? Dicen que en una hora Raimundo hará una entrega en la zona del jibarito. ¿Quiere que le avise a los agentes del asiento? Negativo. Nosotros nos vamos a hacer cargo del paquete. Ya es cuatro, comandante. Bueno, dale. ¿Todo bien, cuídate? Así, mi compa. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Raimundo. El caras de ese pinche escuincle ya me tienen hasta la madre. Despreocúpate de eso. Y mejor aplícate lo que vamos a hacer. Ya sabes que yo no fallo, cabrón. Pero no me gusta ser niñera. Yo lo sé, güey. Después te aplicas. ¿Va? ¿No quieres un trago? No, gracias. Muy temprano, güey. Suma. ¡Cabrón! ¡Ah, pinche borracho, cabrón! Hola, dormilona. Hola. ¿Ya viste que tu hermana está ahí arriba? Sí. Oye, siento mucho lo de tu primo, Balcán. No hablemos de cosas tristes. Mi primo está en un lugar mejor. Ray, la paloma ya está cargada. En greña, vámonos. Pues al cien, vámonos. Oye, Ray, no, esperen. Te tengo que decir algo. Enseguida regreso. Papá. Métete a la casa. Cuídate, hermano. Allá afuera están dos tipos que dicen que son gente de Raymundo. De seguro vienen por la cuota. Por última vez, hay que jugarle su juego, Petri. Déjalo pasar. Lo que no entiendo es por qué quieren pagarle cuota a Raymundo. Porque en estos momentos lo mejor es darle por su lado. Así él y el huacho se darán en la madre. ¿Y eso qué? ¿Cómo qué? Que cuando eso termine, uno va a quedar debilitado y ahí eso te atacamos. Ya entiendo. ¿Qué onda, compitas? Venió por lo del mes. Por la cuota. Roque, estás vivo. Lo último que supe es que te mataron. Ya ves que no, cabrón. Y será mejor que pague y sigan trabajando. Así es que van a dar el mes para retirarnos. Ahí está lo cantado. ¿Y ese vato quién es? Este vato es Emilio Chávez. Lugarteniente del cártel de Tierra Blanca. Ah, entonces es cierto que un hijo de Antonio Chávez es gato de Raymundo. Mira, pendejo, yo no soy gato de nadie. Que te quede claro. Es mi socio, pero está ahí. Con permiso, señores. Ah. Tuerto, quiero que te bajes aquí y verifiques que todo esté bien. No quiero sorpresas. Igual tú, Cáceres. Qué bárbaro, se está tardando esta gente. Ah, no sé. Mira, allá vienen. ¿Qué pasó, caballeros? Buenas tardes. Buenas tardes, compa. Veo que son puntuales. Así que tú eres el que conociste a mi abuelo. Claro que sí, miñero. Yo conocí al viejo antes que se lo posolearan. Como ves, coyote, ahora está posoleado hasta mi abuelo. Qué mal informado está mi compa. Si conociste a mi abuelo, sabrás que le gustaban las cosas derechas. Yo traigo la misma escuela. Claro que sí. El viejo era derecho. No le gustaban chingaderas. Bueno, a lo que venimos. En la camioneta traigo 50 kilos. Pura fina. Nada de corte. Híjole, esas son las buenas acciones que me gustan. Fuera, tráete la lana. Joe, ¿las llaves? Sí, señor. ¡Joy! ¿Estás bien? Patrón, yo sé que es un mes árbol. Pero por favor, hágame un favor. Mándeme al otro mundo a descansar. Para que duerme mucho. No, no me pidas eso, cabrón. Vamos a llevárnoslo, güey. Tú sabes que no se puede hacer nada. ¿Cómo que no se puede, cabrón? No se puede hacer nada. Sabes lo que tienes que hacer. Perdóname yo. Viste, ¿quién fue? Fue el traidor del guacho. ¡Penche guacho! Fue lo mejor, Raimundo. Este cabrón estaba sufriendo mucho. Sí, eso veo. ¡Policía! ¡Vámonos! ¡Súbete, cuera! ¡Súbete! ¡Joblada! ¡No dejes que nos sigan! ¿Estás segura de lo que estás diciendo, Mónica? La verdad, no. Es que ya sabes cómo soy medio irregular en estas cosillas. Pero tengo esa sospecha. Hola, Mónica. Hola. ¿Has sabido algo del Roque? No, nada. ¿Qué pasó, Raimundo? ¿Estás bien? Supe que nos atacaron. Sí, estamos bien. Pero el pinche guacho... nos chingó el jale aquí con mi compa, el chilango. Se llevó al Joe de entre las patas. Yo mismo lo tuve que matar. Esto no se puede quedar así. Tenemos que movernos inmediatamente. Hagámoslo. ¿Y este? ¿Qué chingados hace aquí? Él tuvo que huir con nosotros. Con lo del guacho y para acabarla, el comandante. Pues ya te imaginarás. ¿Qué pasó, Roque? Pensé que habías muerto. Ya sí fue. Pero regresé más allá nada más para verte, cabrón. Y espero que no hayas tenido nada que ver con lo que pasó. ¿Qué pasó, cabrón? Recuerda que soy hombre de ley. Sí. Serás el único chilango de leña. Roque, por favor. No perdamos el tiempo en estupideces y actuemos. Tú y Emilio se quedan. Por mí no se preocupan que me hace cuidar solo. Mónica, aquí es muy peligroso para que sigan viviendo ustedes. Yo creo que lo mejor es que se vayan. No, por favor, no me pidas eso, Raimundo. Sí, es lo mejor. No, y menos ahora que... que creo que estoy embarazada. ¿En serio? Sí. Pues, con más razón. Porque ahora que somos tres, no quiero que le suceda nada. Por favor, váyanse. Yo después te alcanzo, mija. Mi amor, yo pienso que te vas a ir para mi casa. No, pero no me pidas eso. ¿Qué va a pasar con nosotros? Vámonos los dos. No, mija. Yo me quedo con los muchachos. Recuerda que le debo muchos favores a Roque. Está bien. Chilango, ¿crees que tu esposa se pueda llevar a las muchachas? Claro que sí, Ñero. ¿Verdad que sí, mija? Claro que sí. Vámonos. Y apúrense, porque esto va a valer madre. Vámonos. Mejor aquí. Qué mucho. Cuidado mucho. Se las encargo mucho. Claro que sí, no te preocupes. ¿Qué tal, Medrano? Comandante. Felicidades. Ya supe del decomiso de hace unas horas. Buen trabajo. Gracias, pero no pude haberlo hecho yo solo. Fue un trabajo de equipo. Muy bien. Lo mandé a llamar porque aquí tengo una orden de cateo. Para que verifique la casa de Raimundo. Excelente. Luz verde para entrar a la casa de Raimundo. Así es, comandante. Puede catear la casa de Hernández hoy mismo. Así es. Gracias. Hasta luego. Se me olvidaba. Mientras usted hace eso, despreocúpese del norteño y del cruz Armenta. Yo mismo iré por ellos. Bien. Vamos, Castañeda. Ya es cuatro, comandante. Pásame. Cruz Armenta. Guacho, así que te venadeaste el Joe. Así es. Raimundo se me escapó, pero... Ya lo agarraremos al cabrón. ¿Y qué, mi guacho? ¿Cuándo tendremos algo de acción? La verdad, me estoy aburriendo. ¿A qué, Dalí? Tendremos tanta acción, cabrón, que... Al rato no vamos a querer cortar acá. Es eso de... Manos a la nuca. Manuel Díaz. Él es el norteño. Cruz Armenta. Quedan detenidos por portación de armas de uso exclusivo del ejército. Así como delincuencia organizada. No intenten nada estúpido. Este hombre es el cabrón. Puta pino. Vamos a la chingada. ¡Qué cabrón! ¡A la chingada, por fuera! ¡Más vale que se entreguen! ¡Lo tienen, escapatoria! ¡Ven por mí, pinche trapache! Como tú digas. Adelante, central. Adelante, adelante. Dos ratos menos en el agujero. ¿Qué onda, me? ¿Cómo te fue anoche? Bien, ¿y a ti? ¿También? A ver, ¿cuándo serán nosotros otra vez? Ya está, claro que sí. Así es. Aguanta. Adelante. Escucha, ahí viene el roque con todo su clica. Diez, cuatro. Aguántame, jabal, peo. Guacho, ya valió madre. El roque está afuera con toda su pinche gente. ¿Ya ves, cabrón? ¿Querés acción? Pues vamos a darles a su madre. Vamos. Vamos. ¡Tú, cabrón! ¡Tú, cabrón! ¡Tú, cabrón! ¡Suscríbete! 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 Emilio, defienden bien aquí. ¡Se están metiendo a los huevos! ¡No manches, no los dejes! ¡Cúbreme, cabrón! ¡Moraimundo Hernández! ¡Sal con las manos en alto! ¡Estás rodeado! ¡Llegan a su madre, cabrones! ¡Fuego! Central, aquí es 04 Lechander. Envíame apoyo aéreo a la Vista Encantada. Al 1302 de Raimundo Hernández. ¡Cérdame, cabrón! ¡Cérdame, cabrón! ¡Vártame! ¡Campañada! Aquí a todos nos va a llevar la chingada. Ustedes se van a ir por delante. ¡Campañada! ¡Fuego! ¡Campañada! ¡Campañada! ¿Nada de eso? ¿No es que son un chingo de cachuchas? ¡Dámenlo! 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 ¡Dámenlo con razón! Es un helicóptero, compita ¡Dámenlo! ¡Dámenlo con la madre! ¡Dámenlo con razón! ¡Dámenlo con razón! ¡Dámenlo con razón! ¡Démenlo con razón! ¡Démenlo con razón! ¿Tú qué chingados traes? Tuve que encargarme de nuestros invitados Creo que hasta aquí llegó el corrido, compa No voy a darle el gusto de que me atrapen estos sujetes ¿Sabes qué? Que nos estamos perdiendo la madre con estos putas Estoy muy contento ¿Por qué? Porque me dieron la noticia ¿De qué voy a ser papá? Felicidades, compito Quiero que si salimos de esta Prometas que vas a ser mi compadre ¿Dónde está? ¿Es un pacto? Pacto, compadre Cúbreme ¿Qué cuides? Lo que vaya a ser que se haga Yo te tengo, compadre No, 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 no No, no, no No, no, no ¡No, no, no! ¡Alto el fuego! Entrega tus armas, muchacho. No vale la pena morir por una pendejada. Soy Raimundo Hernández, cabrón. ¡Y mis armas nos entregan! ¡Vayan a ver si hay sobrevivientes allá adentro! ¡Por fin caíste, muchacho! ¡Por fin caíste! ¡Vaya, comandante! Hasta que se puso las pilas. ¡Buen trabajo! Gracias. Le quiero presentar a mi superior, el doctor Carlos Valdés. Mucho gusto. ¡Felicidades! ¡Muy buen trabajo, comandante! Gracias. Espero que después de esto, los dos salgan de mi jurisdicción. Téngalo por seguro, porque esta frontera está muy caliente. Así es. Por eso la llaman frontera roja. Raimundo, aquí te traigo a nuestro hijo para que lo conozcas. Siempre te voy a amar, mi amor Y también te traje la música que a ti te hubiera gustado escuchar Muchachos Por favor Yo lo conocí en Tijuana En la famosa Coahuila con guaraches de correas y ropa desconocida Te ves y cuando tomaba, brindaba con viva viña Así pasó varios años, la zona norte es testigo Jorge Vio crecerá un hombre valiente y muy decidido Todos se apodan tequila, aquile pa' su corrido Todo quedó en el pasado, porque ya no trae guaraches Ahora anda muy bien cortado Y luce muy elegante Con un conjunto norteño se amanece en la parranda Y gasta mucho dinero, pero es más mucho el que gana Sus canciones favoritas son las de Ramón Ayala Yo no sé de dónde venga, tampoco pa' dónde va Solo sé que ando en Tijuana, paseando en el boulevard Se escuchan tragos amargos, también, qué casualidad Cantando ya me despido de los hombres más famosos Tequila eres uno de ellos, porque eres muy poderoso Cuídate mucho mi amigo, cuida también tu negocio ¡No, no, 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 no! La lealtad es muy bonita y en el negocio importante Que guacho te di la mano y así me pagas tu barca